Música Una buena convivencia escolar crea ambientes gratos para el aprendizaje y para un buen desarrollo del alumno en todos sus aspectos. El Liceo Politécnico Pueblo Nuevo tiene presente esto y ha generado una red de diversos profesionales acá. Dentro de nuestra comunidad una de las cosas que más preocupados estamos es que nuestros estudiantes puedan tener un buen ambiente, donde los aprendizajes se puedan dar de buena manera y sabemos que la base de aprendizaje está dentro de la convivencia escolar. Una buena convivencia va a poder generar también buenos aprendizajes. Nosotros cada día podemos ver como nuevas profesiones se van incorporando a lo que es el proceso de la convivencia. Es así como se han ido sumando ya no solamente el trabajo de orientador, sino que también de psicólogos, educacionales, asistentes sociales dentro de lo que son los establecimientos educacionales que tenemos hoy día también, contamos con abogados inclusive, no es cierto, cada día el trabajo con múltiples, digamos, profesiones que nos permiten de alguna manera poder generar un ambiente, un clima y también una preocupación por nuestro estudiante de una manera mucho más integral. Sus alumnos presenciaron el acto que conmemoró el Día de la Convivencia Escolar, que contó con diversas presentaciones artísticas por parte de alumnos y profesores. También hubo premiaciones, entre ellas Jasna Palacios, que se reconoció como la mejor lectora CRA. Esto les permitió mostrar sus talentos a toda la comunidad educativa. Sí, me parece excelente porque igual hay muchas personas que tienen talento y no lo demuestran. Y el poder hacerlo en el acto, me parece bien. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a tus compañeros en este tema de cantar, pero también a la vez celebrar el Día de la Convivencia? Que simplemente lo hagan, porque de una u otra manera lo van a hacer igual, entonces es como delante de los compañeros, delante de otras personas. Pero que lo hagan, que se motiven. Al comienzo sí da nervios, da todo, pero después uno se libera y se siente bien. Nos llevamos bien y todo, o sea, nadie tiene problemas con nadie, es como que cada uno vive su mundo y la tolerancia, que aprendemos a tolerarnos y eso. Me gusta mucho leer, entonces paso mucho tiempo en el CRA y fue como un reconocimiento a la buena lectora que soy. ¿Qué libros lee? De todo un poco en realidad, pero más de comedia, de amor y esas cosas. La actividad también contó con la presencia de Juan Luis Nás, quien entregó un mensaje refiriéndose a la importancia que tiene una buena convivencia. Durante toda esta semana hemos tenido el privilegio de estar en diferentes establecimientos de Temuque y de la región, acompañando a las comunidades escolares a celebrar el Día de la Convivencia Escolar. Aprender a convivir es un acto esencial en la vida. Las comunidades y la nación se construyen a partir de la ciudadanía. Y si no aprendemos a ser tolerantes, a respetar a los otros, a vivir con los otros, y sobre todo a vivir en el otro, no vamos a poder construir nunca una sociedad igualitaria, equitativa y justa. A través de esta actividad se busca construir un ambiente basado en el respeto mutuo, la solidaridad y la tolerancia entre los miembros que forman parte de la comunidad educativa.